que tal me da gusto saludarles a través de este espacio informativo estamos en tenusique tv punto com pues que bueno estamos hoy miércoles siete de enero del año dos mil quince siete días de este primer mes y desde luego pues las celebraciones que ya acabaron el veinticuatro treinta y uno de diciembre del año dos mil catorce pues nuevamente estamos con ustedes con la finalidad de informarles lo que está pasando aconteciendo sucediendo en el municipio de tenusique de Pino Suárez Tabasco como siempre un saludo a todas las personas que nos ven en face y a todas las personas que nos contactan y desde luego en el portal tenusique tv punto com de aquí de internet bien pues vamos a iniciar en este en este miércoles siete de enero del año dos mil quince también dándole también la información de que pues el frente frío número veinticinco sigue afectando la república mexicana y el sureste mexicano bueno se quema un pochimóvil hace unos días se quemó un pochimóvil aquí en el municipio de tenusique tenemos la información bueno celebra ayer precisamente ayer día seis de enero del año dos mil quince el día de reyes el día municipal bueno pues aglutinó a muchos muchos niños y niñas que fueron junto con sus papás allá al centro de convenciones vamos a tener toda la información con respecto a esto que tenemos como información bueno pues también el día de hoy los reyes magos del dit municipal entregaron regalos en las diversas escuelas del municipio además bueno tenemos la información que continúa la campaña dos mil quince de canje de armas por la trigésima octava zona militar tenemos también la información tenemos también que a pesar de todo hay nuevo dirigente en la cnc de los cañeros vamos a darle usted a conocer el nombre y desde luego lo que pasa y sucede con los cañeros y ofreció desayuno la comandancia de la trigésima octava zona militar a los medios de comunicación precisamente el tres de enero tenemos imágenes también la información con respecto a esto quédese con nosotros hoy inició desde luego las clases en toda la república micana y tenusique de finos horas tabasco no podía quedar atrás las escuelas primarias preescolar y de secundaria pues también iniciaron sus clases tenemos imágenes de este inicio de clases en algunas escuelas por parte de imágenes de tenusique tv.com vamos entonces a recordar que nuestros patrocinadores como siempre zapatería del ahorro y super canisterialete como siempre ofreciéndole los mejores precios en carne de res y de cerdo en este dos mil quince recuerde usted que todavía las celebraciones siguen porque porque todavía falta el carnaval aquí en municipio de tenusique vamos entonces a los promocionales super carnicería leti como siempre ofreciéndole carne de res y de cerdo de buena calidad visteces carne con hueso carne molida los deliciosos tibones precios siempre bajos para la familia los mejores cortes de calidad la tradicional y riquísima cecina además carne de cerdo la rica y deliciosa longaniza los crujientes y ricos chicharrones las patitas de cerdo local en el mercado benito juárez garcía y manuel batre bautista en tenusique tabasco carnicería leti simple y no para bautista Angustuhan saludo de cerdo en lapha la ganja termina ya no para bautista se ¡Suscríbete al canal! 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 Antonio Robles Flores y el ingeniero José Alberto Magaña Contreras, bueno pues ya deja el cargo, deja la responsabilidad a Antonio Robles Flores. Con la presencia de los representantes de la Unión Nacional, los cañeros de la CNC local de Tenosique, eligieron legalmente, ahora sí legalmente, a la planilla de unidad que encabezó Antonio Robles Flores para relevar el del cargo José Alberto Magaña Contreras. En la reunión de los integrantes de la planilla de unidad, rindieron protestas de rigor para estar en el cargo durante los próximos seis años. Una elección democrática y legal se efectuó en un conocido rancho ubicado en el ejido Faisán, en donde se reunieron los productores de caña de esta organización, juntamente con los representantes de la Unión Nacional, entre otros el delegado especial Aarón Rentería Campos y Roberto de la Cruz Vázquez, su delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional, quienes rindieron validez a la Asamblea Electiva. La asamblea que estaba inicialmente programada para realizarse en la central de maquinarias durante la mañana de este domingo, tuvo que ser cambiada de última hora a otro lugar, para evitar enfrentamientos con los grupos disidentes, que encabezara Arturo Ricardo Barrientos, Marco Antonio de la Torre Gutiérrez y Luis Alfonso Mendoza Blancas, quienes por sus acciones violentas y por atentar contra la organización, fueron expulsados de la CNC cañera. Pues ya se tiene nuevo representante de los cañeros aquí en Tenusique, Antonio Robles Flores, quien dijo y pidió mantener la unidad, la cordura para evitar enfrentamientos. Realmente hay que estar unidos en ese tipo de situaciones para trabajar en conjunto en beneficio de todos los cañeros. Pasando a otra información que nos manda nuestro compañero Jorge Rivero Zapata, el pasado 3 de enero, bueno, como muestra de los lazos de comunicación entre el ejército mexicano y los representantes de los medios de comunicación, bueno, pues se celebró un desayuno en honor a los medios de comunicación. Ahí asistieron cada representante de la pluma de la radio y de la televisión e internet para compartir las experiencias del año pasado y comentar esa labor en este año 2015 con la SEDENA, con quienes han habido una amistad y un respeto a los medios de comunicación. El general de Estado Mayor y comandante de ese campo Marte de la 38ª Zona Militar, Rigoberto García Cortés, externó su preocupación por los valores que se han ido perdiendo en las familias y propuso seguir con los programas de las caminatas dominicales en donde podría agregarse el término de esa convivencia un intercambio deportivo. También agregó el general García Cortés que los apoyos a la población es importante en la participación de los padres de familias cuando se trate de dar mantenimiento a un sitio ya sea educativo, social, etc. Así es como trabaja el ejército mexicano. Y decíamos que ayer fue la celebración del Día de Reyes en algunas escuelas que iniciaron sus actividades precisamente el día de hoy, miércoles 7 de enero, pues hicieron su homenaje alusivo precisamente al Día de Reyes en la Escuela Carlos Pidicer Cámaras, la maestra que organizó, la maestra Margot Cetina con sus alumnos, un evento muy importante donde aparecieron los tres Reyes Magos. Ahí tenemos las imágenes precisamente de esto que fue algo muy alusivo para los niños, recordar que los Reyes Magos existen aquí en el municipio de Tenosique, Tabasco. También, de igual manera, tenemos que hacer algo muy importante señalamiento. Da tristeza que en algunas escuelas que se pintan con el esfuerzo de los padres de familia, con el esfuerzo de los alumnos, de los maestros, hay unos vándalos, unos delincuentes del grafitis que se dedican a estar rayando las paredes y tantos, tantas cosas. Ciertamente, esto ocasiona problemas para las escuelas, centros educativos que tuvieron que volver a pintar las escuelas, porque los grafiteros, los que les gusta pintar y violar la ley para un centro educativo, pues ahí está la situación que dejan huella de su paso por pintar los que se le peguen en gana. También tenemos que recordar que hoy precisamente decíamos en todas las escuelas de la República Americana se iniciaron las clases, los alumnos como siempre, con el entusiasmo y las ganas de participar en esta recta final del inicio de 2015 en este mes de enero, 7 de enero, miércoles, y se iniciaron las clases. Bueno, también tenemos que dar hincapié que las autoridades del DIT Municipal repartieron hoy juguetes, juguetes a preescolares, a primarias del municipio de Tenusique, todos lo hicieron con el propósito de que los niños de los kinderes y de las escuelas primarias tuvieran la oportunidad de cuando menos de tener un juguetito en mano en alusión a lo que es el Día de Reyes. Y esto es importante recordarlo, ¿por qué es? Porque sabemos bien que es parte de la tradición tener esto que es un juguete de Día de Reyes. Tenemos imágenes precisamente que tomó las cámaras de TenusiqueTV.com con respecto a esta entrega de juguetes en las diversas escuelas del municipio de Tenusique por el DIT Municipal. Bueno, pues ahí estuvo, ¿qué? Ahí está, en este momento esas imágenes, vemos como el presidente municipal está entregando los juguetes en algunas escuelas, estuvo en el CENDI, en la Berta Von Gloomer y muchas más. Realmente valió la pena que estos juguetes llegaran a los niños pequeñitos de las diversas escuelas del municipio. Así es como se trabaja cuando hay intención de mejorar las condiciones. Bueno, pues ya queremos comentarle a usted también que ya estamos próximos a celebrar el inicio del Carnaval 2015 aquí en el municipio de Tenusique. Esperemos que el Comité de Carnaval de aquí del municipio nos pase ya la relación de cómo va a estar organizado todo a partir del 19. Recordemos que el 19 es el inicio de la tiradera de harina o del juego de harina para que tengamos información para usted que nos vea esta vez de este portal y sepa cómo estará la situación. Mientras tanto, los veteranos de la danza del Pochó ya están preparados porque a partir del 25 de enero saldrán con sus vestimentas de Cojó como siempre al rescate de la tradición de la danza del Pochó aquí en el municipio de Tenusique. Esperemos que esto sea muy importante para todos aquellos que siempre nos visitan y tengan la oportunidad de disfrutar lo que es la danza del Pochó aquí en nuestro gran municipio de Tenusique de Pino Suárez, Tabasco. Hemos llegado al final de nuestro espacio informativo. Le agradecemos a la producción, al señor Laureano Sandoval Pérez que por cierto queremos comentar que él sí tomó sus vacaciones en serio y se fue a Cancún y lo disfrutó. Mientras tanto, nosotros nos quedamos aquí con ustedes compartiendo en nuestro municipio. Muchas gracias. Que la pasen bien. Gracias.